Pues bendito sea Dios, nos buscan buscando guantes, gorras, bufandas, mañaneras. Hay gorritos aquí también para los pequeñitos. Hay gorra para desde cero hasta los grandes, ¿verdad? Ajá, hay bufandas de cuello, hay bonita gorra, bufanda y todo eso, ¿verdad? Aquí estamos a la orden para que el que tenga frío, pues que venga aquí. Aquí estamos con bastantes cosas para esta época. Y ahora, mira, y aquí principalmente vienen muchos adultos mayores, ¿verdad, personas? ¿Ellos compran este tipo de artículos? Sí, bastante. Ellos vienen a buscar todo lo que es gorra, porque igual, ¿verdad? Vienen con bastante frío y a veces vienen sin suéter creyendo que no van a sentir frío, pero bien, el frío se ha sentido y han venido a comprar la gorra. ¿Qué es lo que más se vende en esta época del año? Bastante gorra, gorra para, como usted decía, ¿verdad? Gorra para adulto, gorra para niño, igual para chicas jóvenes, igual porque todos sentimos frío, ¿verdad?